Yo me pongo a pensar en qué puedo hacer para recorrer esas curvas, my girl Lo puedo hacer posible, eres irresistible, tenlo por seguro que no vamos a querer Dime qué tengo que hacer pa' poder probar tu piel Tú me dices si le llego en la motora voy al cien Dime qué tengo que hacer pa' poder probar tu piel Tú me dices si le llego en la motora voy al cien, voy al cien, baby Tú me dices si yo llevo un viajecito donde quiera que yo puedo Vamos a escapar, no me matemos al deseo de sentir tu cuerpo pegadito y me atrevo A bailar la noche entera, tú y yo por la carretera En las noches de luna llena, hoy yo quiero que seas mi nena A bailar la noche entera, tú y yo por la carretera En las noches de luna llena, hoy yo quiero que seas mi nena Ando pendiente a tus historias, mamita tú dime el lugar, dame la hora Que yo la quiero tener Dime qué tengo que hacer pa' poder probar tu piel Tú me dices si le llego en la motora voy al cien, voy al cien, baby Con solo mirarte, siento que te entran por toda y de otra parte Y al solo pensarte, por esos labios yo les llego a tramarte Ven, escápate conmigo, a donde no haya testigos Donde tú y yo nos volvamos mucho más que unos amigos Mucho más que unos amigos, es lo que quiero contigo Ando pendiente a tus historias, mamita tú dime el lugar, dame la hora Que yo la quiero tener Dime qué tengo que hacer pa' poder probar tu piel Tú me dices si le llego en la motora voy al cien Dime qué tengo que hacer pa' poder probar tu piel Tú me dices si le llego en la motora voy al cien, voy al cien, baby This is my thing, oh yeah, M-Beats Fabio, el de la F, los de la nueva historia